Tanto fue una fiesta, aunque nadie la ha invitado Se ha meado en el ponche, ha probado el estofado Ha insultado a las vecinas, se ha limpiado las cortinas Y luego ha roto un par de platos Se ha subido a la mesa para que todos lo oyeran gritar Nadie me hace caso, de camino hacia lo anterior El tonto ha tropezado con un montón de mierda que él mismo ha tirado Está resentido, está preocupado, está empezando a entender Que ser tan tonto sale caro Porque nadie le ha brillo, nadie le ha avisado Porque... Quiere enseñarle al bucaneo, a usar un catalejo Quiere enseñarle al tesorero, a sumar y a restar Quiere enseñarle modales al chambelán Quiere enseñarle a escribir rancheras, ajos y arcedo El tonto ha llegado, tarde al carnaval Y se pasea por cuaresma, disfrazado de Timerman El jinete mascarado, de llanero solitario De su premosca, tenerte de justicia, en mascarado Porque nadie le ha dicho, nadie le ha explicado por qué Quiere enseñarle al bucaneo, a usar un catalejo Quiere enseñarle al tesorero, a sumar y a restar Quiere enseñarle modales al chambelán Quiere enseñarle a escribir corridos, ajos y al fredo Quiere enseñarle al bucaneo, a usar un catalejo Quiere enseñarle al tesorero, a sumar y a restar Quiere enseñarle modales al chambelán Quiere enseñarle a escribir rancheras, ajos y al fredo Oh, 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 oh